La pista norte y central plataforma y rodajes en las calles de rodaje y plataformas Se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia, así como la instalación de cableado, bases, iluminarias para los sistemas de luces y colocación de rollos de pasto En la terminal de pasajeros Se continúa con la instalación y ajuste de aceras móviles de pasillos del área internacional, colocación de escaleras eléctricas, pantallas de gran formato y mobiliario en salas de espera y locales comerciales En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía En el paso inferior vehicular se realiza el último tramo de concreto de vialidad de acceso al AIFA Y el montaje de columnas prefabricadas para el encajonamiento de túnel del tren suburbano En el eje troncal de circulación y obras complementarias En la glorieta de acceso se llevan a cabo trabajos de jardinería y paisajismo En el parque anexo se finaliza con la colocación de luminarias y en locales comerciales se realizan terminados de herrería En la vialidad y barda perimetral, en la barda perimetral se instalan registros y cableado eléctrico en camellón central y laterales para el sistema de luces de la vialidad En la torre de control y servicios de extinción de incendios Se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos Además, se realiza la instalación de equipos para el sistema del simulador torre 360 grados En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre Se lleva a cabo la colocación de topes y dialetas en los cajones de estacionamiento El montaje de estructura metálica y aplicación de pintura para mezanines de la terminal de autobuses Cubierta de eje troncal, elevadores y escaleras de emergencia En las redes hidráulicas y sanitarias generales En la planta de almacenamiento de agua potable primaria Se realizan los trabajos de colocación de pasto y plantas en áreas verdes y jardineras En la terminal de combustibles y red de distribución Se lleva a cabo el montaje de cámaras de espuma del sistema contra incendios en tanque vertical atmosférico 1, 2 y 3 Además del montaje de válvulas de red interna de combustibles Y habilitado de acero y simbra en caja de aislamiento punto bajo 03 En las redes eléctricas voz y datos En la central de cogeneración Continúan los trabajos de acabados en edificios principales Instalación de calderas y montaje de escaleras de tanque de agua Se continúa con el armado y pintura de tubería para instalación de gas natural A la fe En la punta norte y central plataforma de rodajes Se realiza la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces Así como instalación de señalamientos, letreros y aplicación de pintura en pistas Y calles de rodaje para el señalamiento horizontal En la interconexión vía el tramo caseta Tultepec-Santa Lucía En la vialidad principal de acceso a la AIFA Se inicia la colocación de postes verticales Y aplicación de pintura para la señalización y monumentos En la terminal de pasajeros En las salas de última espera se realiza la adecuación de mostradores, pantallas y locales comerciales En los sanitarios temáticos se instalan llaves electrónicas y dispensadores Y en sala de reclamo de equipaje se continúa con la instalación de equipos En la vialidad y guarda perimetral se continúa con el cableado y conexión de baja tensión Para la alimentación de luminarias de camellón central de vialidad En el centro de telecomunicaciones se lleva a cabo la instalación y configuración de componentes virtuales Físicos y plantas de emergencia en subestaciones eléctricas Así como aplicación de pintura en diferentes áreas A la fecha se han generado 147.506 empleos civiles Bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares Faltan 49 días de construcción Con un avance general del 88.84% Gobierno de México de mapagundo Re Hönes Bajo el control, dirección y supervisión de 25 militares Bajo el control, dirección y supervisión Bajo el control, dirección y control Pobre el control, dirección y moisturizing